Bienvenida a ustedes, están con nosotros, y seamos. Imagínense en la pantalla de video. Y ante muchas razones, yo un patán. El pequeño jojo del barrio. Gracias a los esfuerzos de la dedicación, de los fultos muy larga y de los clientes. Gracias al cliente, que han encontrado el contenido. Están las buenas y las malas Les puedo decir que lo ingresó como un gran sueño Ahora es una realidad Hoy en día vamos a irme con el barrio Ya nos hemos conciliado como una de las grandes potencias De la división de hoy en la sala de todo México Y se le cambió desde esa mente Es buena amistad la sala de todo México Era el seco reciente morales y se fundió con el caja El pequeño de los ojos y llevó a la realidad y el fin El momento de que tus emociones tengan al máximo Después de todo el respetamiento musical que solo sonido Tiene para ti el cumbia ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso?